Música Muy buenas equipo, bienvenidos una vez más a mi canal, soy Colox y hoy les traigo el episodio número 3, las guinardas pasadas Tenía planeado que sea el anterior vídeo de Apex, pero bueno, como habías ganado un par con la QW, con QW, que se yo, de subir eso primero Pero bueno, este es el tercer episodio de las guinardas pasadas, todas con Blujun, todas en fin del mundo, algunas con un poco más de kill, otras con menos Creo que son de la temporada 17, cuando las ranks todavía estaban bien, pues tuvo dos temporadas que me cagaron un montón Y ahora volvieron otra vez a hacer lo que era, así que sin más, vamos con las partidas Se los ponen, se los ponen, se los ponen Una casita Batió Oh pish Cabe gente, cae gente, cae gente Abajo, abajo Es uno en la espalda, Tommy Está reviviendo, está reviviendo Abatido uno, abatido uno Fondo, fondo, fondo Hay una Valkyrie acá, eh Hola mierda, la puta Acá hay uno, acá hay uno, acá hay uno conmigo Muerto 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 Sí, ahí hay más, está más Se va, eh Casi abatido Ay, qué robada, bro Viene el otro, viene el otro, viene el otro, adelante Son dos, eh Cubro Tengo 45 segundos y el siguiente rato está ahí Bien, ahí viene Viene, ahí viene Queda uno, queda uno Bien, bien, bien Acá, 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 abajo Uno solo, eh Uh, la zona, amigo Estamos cerca, estamos cerca, estamos cerca Al lado de tuyo, va Oh, batido Termo, termo, ya Pero dejame entrar ¿Qué, adentro o no? Ah, ah, ah Al de Tommy no llegaba, por eso Podemos subir acá, 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 acá Al de Tommy no llegaba, acá Focusing mi visión en este spot ¿Cómo? Acá la perra, sí, llegué, llegué Y no Vamos, chicos, arriba Dale, boludo ¡Dá! ¡Pues, eh! No, pero Tommy estaba Tommy estaba al lado mío escalando No sé qué hizo Ah, no, estaba marcado acá Senta abajo, eh Ha batido uno Muertísimo Le veo por el otro lado Le veo por el otro lado, le veo por el otro lado, eh Sí, acá hay gente, eh Le va uno Ha batido uno Pero no tengo más balas, chicos ¡No, no, 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 no! Uno batido Otro batido Último No lo vi, eh Se habrá ido Se habrá ido para atrás Adentro de la casa Adentro de la casa No sé dónde vino este Viene gente de atrás Viene gente de atrás Chicos, ayuda, please Vamos, vamos, rápido, quedamos solos No, no, revivite rápido Jueguen ustedes Júrense Están acá, están acá Para esta zona Se disparan, se disparan Bueno Se están disparando Metí arriba Uno batido Están por acá Está campeando con un caustic Buena Abajo, abajo, abajo y dos Allá abajo Por acá ¿Por qué va a poner el choten tan al lado? ¿Por qué? ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Que más casi 10 kills ¿Eh? Por arriba de ustedes, eh. El pajarito se fue arriba de ustedes, eh. Por Viño. Replicator se entrega. Replicator se entrega. Conducto. ¡Estoy listo! ¡Firme! Te ha quedado uno. Abatido, bajá, bajá Tommy, bajá Tommy. Uno abatido, uno abatido. Me tiro por él, eh, a matarlo. Se están disparando, eh. Sí, sí, sí. Escudo dorado tiene. Tira para cubrirte, tira para cubrirte. Tira para cubrirte, que noob que sos. Te viene, eh, te viene, te viene, te viene. Abatido, abatido, abatido. Se tira otro, se tira otro adelante. ¡Muerto, hijo de puta! Acá también, eh. ¡Ay, no! La zona, boludo. Pero... Son los últimos equipos. Se están pirando los últimos, eh. Se tira uno abajo. Están adentro, eh. Gente arriba, gente arriba. Uno abatido, uno abatido. ¡Vuela este! Me dispara, me dispara abajo. Tira el pulso. Acá hay uno, eh. Estuvo rojo. Curate, curate, curate Tommy Bueno gente, espero que les haya gustado Estas partiditas con el Blue Hunt Próximamente voy a traer Creo que Un episodio de Wings De eventos que tengo por ahí Creo que tengo varias sin audio Y que se yo, así que Lo voy a juntar todo en un video también Así que Nada, si les gustó el video Dejen un like, una sub Y nos vemos en la próxima Un abrazo